buenas gente estamos aquí un día más en pokémon go que bueno lo traigo lo traigo como veis no tengo la última versión la de que puedes andar para que te den caramelos los los estos los pokémon y demás pues porque los señores de ni antics han decidido que los que tenemos xiaomi móvil xiaomi no jugaremos al pokemon go pues muy bien sí señor sí sí así como lo sabéis que los que tenemos un móvil ruteado no podemos jugar vale a mí me parece estupendo que hay que rutea el móvil para hacer trampas o cualquier cosas pues no les funcione vale pero el móvil me he comprado xiaomi pues me parecía a mi mejor calidad precio tenía porque es una compañía nueva ahora y hay que aprovechar estas oportunidades y tal y bien ruteado por defecto pues de repente actualizo y no puedo jugar pues ya veis pues me han reventado mi móvil así de claro así que tengo que jugar con una versión antigua hasta que decidan los señores de ni antics que hacer o ajustar el móvil ruteados y demás así que nada bueno de vez en cuando yo uso la versión está desde el móvil de mi hermana que tiene un samsung que no le pasan estos problemas pero pero ya veis o sea ya veis me han me han jodido así que nadie se puede que hasta las heridas de acabar porque hoy me lo acabo de comprar un par de meses y no voy a renovar el móvil ahora me gusta mucho pokémon bow y todo lo que tú quieras pero claro comprar un móvil para jugar solo pues como que no señores de ni antics así que si no queréis que juguemos pues no se juega punto así que ya veis pero bueno de momento me está funcionando con una versión menos así que nada no voy a calentar y voy a hacer el vídeo como lo quería hacer pues bueno antes de nada habéis visto que he puesto por aquí en el vídeo alrededor una serie de pokémon vale pues lo voy a ir haciendo así porque como ya me quedan poquitos entre comillas para 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 completar la pokédex me quedan unos 30 y algo luego lo haré el recuento exacto y demás o sea aquí veis que tengo 115 justo vale que también luego os pondré unas evoluciones que he ido haciendo que no ha podido hacer mira antes de nada voy a evolucionar a me a me picacho a todo un señor raichu antes de que se me olvide que éste sí que lo guardé pero hay otras evoluciones que ha tenido que ir haciendo pues hasta que he visto que se podía bajar y jugar con la otra versión me salió uno de un huevete vale creo que es éste creo que es el de más nivel a ver ahí lo tenemos este es muy fuerte que orgullo de sentir no pues creo que es este es de rango 2 pues el otro es una mierda creo este es de rango 2 ojo transferir no por eso los tengo favoritos no y si no es una mierda y éste sí que lo vamos a transferir como se había dicho de la beca más ahora vamos a dejar porque si tengo un rai chu me gusta tener un pica pica también aquí y vamos a ver vamos a evolucionar aquí al pica pica 50 caramelitos sí que es cierto que me ha venido bien porque pikachu tiene un un kilómetro solo a la dicha pikachu sí señor para lo de andar y con el móvil de mi hermana pues a veces voy a pasear con ella y tal pues sí que he aprovechado no hay algún caramelito sacado aquí tenemos a raichu mirad ahí le salen rayitos de los mofletes ahí tenemos pokédex uno menos y bueno lo eliminaré de aquí de al lado para que se vea para que se vean todos los que tengo y demás y a ver si puede hacer un efecto ahí así que ahí aquí lo tenemos a raichu con chispa y demolición de tipo lucha pues es una puta basura raichu así de claro es 1118 es buen nivel es casi perfecto pero tiene una ulti de lucha que me va a reventar porque yo esto lo quería para tirar a los vaporeon como como vamos como quien no quiera cosa pero vamos que no va a ser posible no va a ser posible bueno tengo bastante cp sería de mis mejores bueno tengo ya muchos o más de 1000 pero bueno a 1100 no estaría mal alguno lo usaré para gimnasios y tal también podemos verlo a ver pero pienso si hubiera algún vapor o no algo al probarlo y tal pero bueno y bueno ya veis ya veis me he vuelto a la zona de origen a mi zona favorita de antes que cambiaran los cebos me he pasado por aquí a ver un amigo que he estado en madrid esto estoy en y digo me tengo que volver a al comendas que por aquí me salían muchos bulbasus muchos charmander yo que por aquí también cogí al al grimer dejadme en los comentarios y en el otro vídeo donde encontré al grimer no sé dónde lo tengo tengo muy poquita o sea lo tengo muy poquita gente tiene al grimer porque no existen nidos como tal de este pokemon bueno las mierdecillas las voy a las voy a dejar por ahí porque sólo me quiero dejar una vuelta por aquí a ver aquí han cambiado el respawn de de bull basur y charmander así algunos demás que nos interese bueno este este gimnasio está bastante chetado yo lo quería bueno no hay no hay de equipo agua quiero quiero luchar con el raichu contra uno contra uno del tipo agua como os comentaba no sé por aquí sí que es verdad que siguen la gente sigue encantando las porque paradas pero no no es tan brutal como antes o sea que era un nido por las manos por las mañanas de charmander y por las tardes de bull basur bueno pues esto lo lo han cambiado vale veis que también tengo mágicas que nos vienen bien para para llegar a 2 y bueno bueno vamos a ir vamos a ir viendo allí a 2 lo encontré de forma salvaje en la casa de las conchas de salamanca una noche que salieron incluso dos dragonites y un snorlax la misma noche en salamanca todo y bueno 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 mirad 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 quién nos ha aparecido aquí un amiguito bull basur si señores hay que no salían en los radar pero siguen saliendo claro que sí hombre si esta es la mejor zona españa puso en el otro vídeo verdad pues claro que sí hombre con bull basur no nos la jugamos yo creo que con esto va a ser suficiente para que nada se tire en la tierra o cepa y bueno vamos a ver vamos a ver si podemos palmear alguno por aquí que otro pues ahí está bull basur capturado a ver venusor yo creo que es el que nunca nunca ha salido salvaje nunca lo hemos visto por lo menos por salamanca nunca y uno solo creo que es el que más compensa ponerse como compañero ahora mismo para para andar con él y demás yo sí que tengo ahí visual pero venus charizard y blasto y sí que han salido alguna vez salvajes bueno acabuto también es bueno pero bueno lo vamos a dejar porque este sí que lo tengo también quería enseñaros pues un poquito como han cambiado los respawn y eso sobre todo el ir completando la pokedex a ver si pudiera hacer una lucha aquí raichu contra el mundo y quiero probar a este pedazo de bestia eléctrica que tampoco es que lo tenga mucha gente porque pikachu es verdad que uno es no es muy difícil que pesaba bueno aquí vamos demasiado rápido nos dice a veces va como eso de las narices y bueno pues quería verlo quería verlo pero no no quiero verlo contra uno de agua a ver a ver si realmente qué tal qué tal funciona con ese ataque básico así que es verdad me gustaría tirarle un rayo y ver si pudiera con un vapor en por ejemplo de su mismo nivel porque ya he visto que yo el tío no de un tío no puede con un vapor de su mismo nivel ni de coño quiero ver al quiero ver al rai chu a ver si también lo hace y como veis esto de paradas y repetado pero no 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 es tan brutal que antes veis que me salía cada 100 metros un vulvasur prácticamente un charmander no no llega a ser tal tal bestialidad como lo era antes y que vamos a seguir por aquí paseando a ver si este gimnasio azul aunque evidentemente estuviera alguna de agua pues mira tiene un día a 2 pero ya era 2 es que no vale tiene un día a 2 de primeras y un vapor en de segundas y que vamos a luchar un poquito contra él me sale golem contra el yarados en serio mira me sale a raichu ya de segundo yo creo que entre estos tiran al yarados de sobra y podemos ver luego a al rai chu contra el vaporeon a ver si le a ver si le pudiera lo quiero probar bueno esto esto es lo de siempre bueno vamos a ver lucharán logan contra el yarados ya que me lo sugiere la maquina así que este es súper eficaz es cierto porque es de tipo roca y él es él es agua volador vale entonces si que le hace ese súper eficaz el amino mirad 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 la ulti que bueno que la ulti de golem que tengo no es terremoto sobre todo con este golem pero mira si que le pega bastante yo creo que de hecho no saca 300 de pp si que deberíamos de poder petarle un poquito vamos a ver si hay con la ulti ahí está bueno ya lo tenemos casi muerto y ahora vamos a cambiar a nuestro raichu si que es verdad que es de más nivel este pero quiero verle a ver como ataca de rápido bueno pues aquí lo tenemos dale pega con la cola pero es complicado como que había luchado en este tampoco pero que ahora le va a llegar con la ulti con la ulti con lucha y mira bueno contra este es súper eficaz también porque el tipo lucha es un bueno contra varios pero mirad 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 ya las tengo ya no puedo poner ni de ni de coña vamos ni de coña así que nada bueno ya lo vimos aquí con kabuto ya también hay como de pedaz de corte doble con las dos manos y ahora tiene la misma que golem el kabuto si que puede con el bapurion igual si que puede con el bapurion pero ya me iba con el bapurion si que puede con el bapurion Bueno, ya no tanto, tiene un poco de la suerte que te puede salir Jolte o no, o el que sea, pero, o, o Clario, joder, que no me sigue, ¿no? Así que, veis, el, entre este sitio va a ser resistencia total, Dragonite sí que es lo mejor también, no lo tengo tampoco, ¿vale? Es verdad que salen algunos salvajes y algunos, a algunos tendré que pillar, ¿vale? Tengo algún compañero ahí que los pille al capullo de él, que tiene como 4 o 5, pero bueno, a ver, a ver, a ver si vamos a poder con esto, a ver, mi objetivo no era conquistar el gimnasio, de hecho, no lo voy a contestar, quería ver cómo Raichu luchaba y yo he visto que no, ni de coña puede, a ver, este era de más nivel, pero lo ha reventado, o sea, le ha metido un hidropulso, de mierda, a ver, si le mete una hidrobomba y lo han reventado, así que no es, no es buen Pokémon, Raichu, a ver, cierto, que es coger a top para la Pokédex, pero no es uno que meta yo en mi equipo para quitar a los de agua normalmente, nada, me mete un rayo de hielo, vale, aquí ya tenemos al señor Giardos, que va a tirar abajo este dragonite, y señores, hay pulso dragón en la ulti, que no ese tipo de dragón no le hace el 20% más, pero ya veis, que está muy, muy bien, bueno, pues, lo vamos a dejar por aquí, hasta que si encuentres, salvo que encuentre algo así más, más épico, algún Bulbasaur, o que puede evolucionarlo y demás, quería traeros algunas evoluciones que he ido haciendo estos días, sobre todo este vídeo, y bueno, ver cómo una zona que antes era muy buena, pues le cambian el respawn y ya no está buena, vale, o sea, que yo vivo al lado de un parque, que claro, aquí voy a completar mi Pokédex con todo lo que sale, pues igual no, igual te meten un parque de cambiar los spawns, que siempre los han estado cambiando y demás, y no, y no, y tan jodido, mira, Machop sí que se siguen saliendo, me salen a las dudas, pero también antes me salían muchísimos más, Machamp es otro Pokémon que me queda, tengo a Machoke, pero a Machamp no, y es cierto que Machop, o sea, va, lo diré, joder, en Machop salía bastante antes, y ahora ya no tanto, por lo menos también por Salamanca, antes siempre te encontrabas un par de héroes y tal, y ya no tanto, así que bueno, voy a dejar con las, con las evoluciones y nos vemos, hasta otro. Bueno, 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 pues parece que ha habido suerte, mirad lo que tenemos aquí, un Charmander también salen, vale, siguen saliendo, no tan brutalidad como antes, pero igual, llevo aquí como media horita, y sí que me parecen tanto Charmander como Bulbasur todavía, vale, han bajado muchísimo el número, porque antes ya veis que era una cosa brutal, totalmente, el número de ellos que salían, pero sí que ha sido siendo muy, muy buena zona, ¿eh? aquí no me lo voy a jugar, me sobran vallas, así que, y venga, y Ultra Boss, ¿qué cojones? ¿qué es un Charmander? ¿qué es un Charmander? ¿qué es un Charmander? Tengo ya mi Charmeleon también, como sabéis, este ya me escapa, pues vaya, y Ultra Boss, por favor. Y bueno, ya veis, tengo 41 caramelo Charmander, aquí directamente, los voy a transferir a todos, porque ya tengo un buen Charmeleon, y bueno, solo os quería decir esto, ¿vale? que antes había dicho que no salían Charmander, además de los Bulbasur, pero bueno, Charmander también salen, ¿vale? Sí que es cierto, si no sé si saldrán sin las paradas encantadas, mira, tengo otro en el radar, así que igual, sí que vamos a irlo a buscar, y vamos a ver qué pasa, así que, nada, os dejo con las evoluciones, y ahora sí, ¿vale? Bueno, 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 mirad que me ha salido por aquí, un pedazo de Charmander, con el que no me lo pienso jugar, por supuesto, Ballita y Master Ball, es verdad que es poquito nivel, pero que es el Pokémon que más vida tiene del juego, o sea, tiene más vida que Snorlax, ¿vale? O sea, es un Pokémon brutal para defender gimnasios, una defensa muy muy alta, y aquí lo tenemos, sí señor, Chansey, no lo tenía en la Pokédex, así que, lo vamos a meter, uno más, y ahí veis, Chansey con cabezazo zen, y brillo mágico, que es de tipo ala, anda, Chansey, no era de tipo ala, de tipo normal, bueno, bueno, pues no lo sabía, bueno, pues uno más, para la Pokédex, si seña, y bueno, por último, vamos a adicionar, un Pokémon que era la Releche, en la serie, la puta hostia, en la Game Boy, y Pokémon Go, es una puta basura, terrible, ¿vale? os voy a hablar de Alakazam, es mejor Hypno que él, como Psíquico, es mejor Wildak que él, como Psíquico, nerfearon el Psicocorte, y el pobrecito ha quedado, en la más puro basura, eso sí, los abras, encima, con todo le cuesta pillarlos, que los pillas a la primera Pokédex, o eso, Humu, siempre, es decir, se van siempre, pues, deberían de mejorarlo, y mucho, pero bueno, estamos ante los señores de Niantic, que no tiene lógica, ninguna, y, pero bueno, le voy a completar la Pokédex, que es lo que me interesa ahora mismo, y luego si lucharé con él o no, pues ya lo veremos, depende de los ataques que me salga, depende de muchas cosas, hombre, así que bueno, vamos allá, evolucionamos, sí, este que era perfecto, como veis, se ha bloqueado la aplicación, y no me salía perfecto, si no lo tuve que cortar aquí, porque se queda clavado, bueno, pues, al nivel 642, veis que he subido una puta mierda, y mira, vamos a valorar, un momentito, es muy fuerte, que lo voy a sentir, y tiene defensa, y cuídate, y me ha salido con confusión, oh Dios mío, oh Dios mío, no, brindio mágico, tipo Ada, hasta luego,